A veces los trazos, los colores, la mezcla que vas haciendo es única. Y a veces, aunque tú digas que parece simple, a veces lo tienes que hacer para saber si es simple o no es simple. Como por ejemplo, hay un amigo artista en Tijuana. Sí. Y él hace muchos cuadros que tienen que ver con pequeñas líneas y de repente parece paja y luego de repente más líneas y paja y más líneas y paja. Pero una vez que ves todo el conjunto terminado, yo digo, si yo quisiera hacer esto, ¿qué es lo primero que haría? Y trato de ver y observar y observar y a veces no tengo conclusiones. Digo, aventaría las cosas así o usaría pinceles, usaría espátulas y te quedas con eso de que, ¿qué usó? Como esta técnica de aventar los colores atrás no es mía, es de un compañero artista que se llama Daniel Quiñones. Oye, Daniel, sí, sí. En metal, ¿no? Ándale. Y una vez en Long Beach, en un evento que tuvimos juntos, estuve viendo cómo utilizaba los colores, aventaba los colores y luego con espátulas los mezclaba. Ajá. Y parece algo tan sencillo que dirías, ay, eso no lo sabías o eso nunca lo habías mirado. Y en realidad no. Nunca lo había mirado, nunca lo había pensado. Y fue algo tan sencillo que aprendí. Y ya lo he utilizado varias veces. Y hay veces que te digo como... No, pues ahorita como tú me lo contaste, también yo lo voy a andar mirando. ¿Cómo es que tú dices? Sí, y ya después son detalles. A veces utilizo mis dedos, dependiendo de lo que busco. A veces, para los pequeños detalles, ya pensando que la forma es redonda o es esa plana, es la presión que le pongo al dedo o al pincel o dependiendo. Y los colores, te digo, a veces yo sé que los colores es difícil de conseguirlos como los miras. Sí, tienes que... Y eso es muchas veces lo difícil, que tienes una variedad de colores, pero conseguir el color adecuado a veces te lleva minutos el simple hecho de mezclarlo. Y a veces mucha gente piensa que es fácil. No, no es nada. Ahora imagínate cómo era antes, cuando no había luz, cuando... Tenían que hacer sus propios, ¿no? Sus propias pinturas. Metales que mezclaban. O sea, imagínate, por ejemplo, había casos en Europa de pintores que les gustaba pintar en vivo frutas o flores. Y muchas veces esas flores eran de temporada. Entonces, si en un mes que duraba la temporada no alcanzaban a terminar su cuadro, tenían que posponer hasta la siguiente temporada de flores y luego esperar el momento donde ya estaban su pintura avanzada. Entonces, era cuestión de paciencia, de mucha paciencia. Como el Van Gogh, ¿no? Van Gogh. Sí, leí algo de eso, que cuando es verano o otoño, miraba todo, todo, cómo estaba todo el pasto ya haciéndose amarillo o como color oro, poquito a poquito. Y es lo que... Y entonces tenía un lapso de tiempo para pintar. Después empezaba a caer el invierno. Ya. Y tenía que... Si no terminaba su obra, tenía que esperar o recordarse. Y hay muchos artistas que me ha tocado ver que tienen muy buena memoria, pero... Por más que... Por más que... Eso es algo que mucha gente a veces piensa que, como ven en la televisión, que hay artistas que hacen todo bien rápido. Y una vez que le dices, no, pues yo sé dibujar, piensan que en cinco minutos vas a hacer una gran pieza. Y bueno, en mi caso yo no soy así. A mí me toca empezar, borrar, observar, volver a borrar, volver a observar, volver a trabajar, volver a mezclar. Y a veces, en tres horas, tal vez puedo avanzar solamente dos, tres pulgadas. Y a veces dejar que se seque. Y esperar que se seque bien para poder echar otra capa de color. Y te digo, esa es la paciencia. Tienes que tener esa paciencia. Si no la tienes, puedes abandonar un cuadro por... Te vas a frustrar también. Sí, 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 porque... Sí, es que a veces me ha tocado ver gente que está platicando y están así moviéndose, que no están estables. Y a veces yo digo, a lo mejor si trataran de pintar, a lo mejor les ayudaría a controlarse un poco. Pero al mismo tiempo digo, pero a lo mejor es... Van a terminar ahí. Y ya. Lo que sigue. Porque también hay gente que su energía es como para correr, para ser futbolistas, para ser luchadores. A veces la energía de cada individuo no se limita a tal cosa, a tal... No todos nacen para ser futbolistas, ni todos artistas, ni todos músicos, ni todos cocineros. Y como, por ejemplo, en el tema de la cocina, como hay muchos programas de cocina en estos días... Como MasterChef y todo eso. Entonces muchos chavalos piensan que es emocionante, o sea, y llegar ahí... Y cuando en la realidad de los restaurantes es... Tú sabes que a veces es bien estresante. Y a veces es bien calmada. Y a veces tienes tiempo para hacer unas cosas bonitas, unos cortes finos. Pero a veces es que tienes que hacer un poco más rudas las cosas. Pero también siempre tienes que respetar una línea. Aunque estés bien tapado, tienes que respetar los tiempos, los cortes, las temperaturas. Porque tampoco hay cosas que no se... Simplemente hay cosas que no se pueden apresurar. Tiene su tiempo, su... Sí, es que uno es la realidad y otro es un show. Que el show está hecho para que se haga mirar así bonito. Y para que se mantenga su audiencia. Y mucho de esa audiencia cae en ese... Y luego les toca ir a la escuela, aprenden a hacer chef. Y ya cuando llegan a la realidad, a la calle, donde tienen que buscar trabajo, se dan cuenta de que... De que hay muchos buenos cocineros que no fueron a la escuela. Y saben trabajar mejor que ellos, que fueron a la escuela. Sí, especialmente si han trabajado en diferentes lugares los cocineros, digamos. Ándale, van aprendiendo... Es como todo, te digo. A veces la escuela, la escuela es la acción de la vida. No solo porque puedes tener la técnica... Y la teoría. Y la teoría, pero si no tienes la práctica... No te sirve. No te sirve. Sí. Te sirve para poder platicar, para poder tal vez impresionar a alguien, para poder, si sabes, de onzas, de libras, de medidas, de recetas. Sí, alguna persona que no sepa de eso, lo vas a poder impresionar, lo vas a... Oh, él sí sabe, sí conoce de eso. Pero ya en la realidad de la acción, si tú ves que te empieza a temblar con una cazuela caliente... No sabes, agarrar un cuchillo. Ándale, si el cuchillo lo quiere agarrar con todos los deditos derechos... Ahí es donde tú dices, ok, tiene mucha teoría, a lo mejor es un diamante en bruto, pero si no tienes esa paciencia, esa energía... Eso a veces de tener que trabajar horas y horas y a veces no tener el dinero que te gustaría tener, pero... No es que nada, es lo que afecta lo que... Exacto. Tanto que puedes hacer. Porque si no... Todo tiene su lado mágico y su lado terrible. Ok, como han visto, el 8 ahorita está haciendo sus pinturas y entre el que está pintando, yo también le ando preguntando a los que apenas empezaron a mirar, como están acostumbrados a empezar a mirar a las 5. Él es de 8 Vargas, este es el de Escolax Hour, episodio 67, y él ahorita está pintando con... ¿Cómo es? ¿Oleo? ¿Oleo? Sí, óleo. Y ahorita estamos más o menos platicando de lo que... la idea de por qué él pinta. Y ahorita ya lo voy a entrevistar un poquito más, con más preguntas. Ok. Y también a los que están en el Facebook, ahí les mando saludos. Saludos a toda la gente de Facebook que nos están mirando ahorita, que están tomando el tiempo para distraerse un poco con algo que... Sí, pues el Escolax Hour es para eso, es para los que les gusta el arte, para que miren que es algo como dices tú, que si practicas y practicas y practicas, eventualmente vas a aprender algo. Sí. No es lo que tú miras en la tele, que nada más haciendo algo va a salir una pieza así bien chingona, bien... Lleva tiempo, las... las pinturas, las importantes pinturas que ha habido en... en todos los tiempos, que que pueden ver, la Mona Lisa... Tengo entendido que duró años en hacer la última cena, también Leonardo da Vinci le tomó bastante tiempo, inclusive uno de sus modelos que le sirvió para un determinado apóstol, le sirvió para otro, pero ya más viejo. No, por lo mismo, por lo mismo, porque a veces el arte es saber combinar la realidad de la vida, que es la renta o el pago de la casa o la comida, los diferentes gastos. El estilo de vida de ahora no es el de hace, por ejemplo, 20 años, donde no había internet, donde no teníamos acceso a muchas cosas, que ahora las necesitamos. Entonces, para poder tener acceso a eso, necesitamos trabajar más duro. Ya son cosas nuevas, pero que nos ayudan a... a... a compartir mejor las ideas, también. Sí. También, si no fuera, gracias a toda la tecnología. Pues ahorita sí, la tecnología, mira, estamos en vivo en esta cámara, en esa cámara, en esa cámara, y ahora es más fácil. Hace, ¿cuándo nos conocimos? Hace... Unos cinco años. 2010. Sí. 2010, hace cinco años, que en esos tiempos no había todo, pues lo que estamos haciendo hoy. Ya había celulares y todo, pero yo todavía no voy... Pero no era tan fácil. Yo no voy todavía hasta el 2000... 99, 98, cuando estaba yendo a la escuela. Cuando tenían CD players. Y todos traían su CD player. Su Walkman, ahí. Y este... A lo más que llegaban era a traer tu pager. Entonces, en cierta forma, todo eso te ayudaba a tener un poco más concentración en lo que estabas haciendo. Ahora también el teléfono y las redes sociales también son distraídos. Ah, sí, eso, distraen mucho. Que hay gente que no tiene un límite para eso y deja de hacer cosas importantes en su vida por hacer cosas importantes en su vida social. Social, ¿no? Que a veces es un poco diferente o muy diferente a lo que es su realidad. Y eso también puede llegar a frustrar a las personas. Ya. El pensar que todos los demás son felices menos tú. Que todo el mundo tiene... Eso le pasa a varios, ¿eh? Que como lo que ven ahí es lo que pasa. Pero he visto artículos, ¿cómo se dice? Artículos, ¿no? Sí. En línea, igual que dicen que, pues, a veces enseñan, por ejemplo, una foto en Facebook. Enseñan que, como dices, está sonriente, está en una montaña y ya cuando le quitan el frame, está nomás como en un parque. Y se tomó la foto y ni siquiera corrió, ni siquiera subió en bike, nomás la foto. Y se subió al carro y se fue. Y se fue. Ajá. Y ya la gente pensó que se aventó sus dos horas. Bien activo, ¿no? Bien activo, bien feliz, relajándose. Y él también es una forma de mentirse. Y este mes una vez me pasó un viaje que tuve a San Francisco. Y íbamos en un bote. Ya. Y estaba frío, frío, frío. Yo me estaba congelando. Entonces me dice mi esposa, a ver, te voy a tomar una foto. Entonces tú posas, tú posas para la foto y tratas de verte sonriente. Y en una ocasión alguien la miró en Facebook. Y dice, no, qué bonito. Y yo entre mí digo, si supieran el frío que tenía. Sí, ahí se hace feo. Digo, si supieran que no es tan bonito. Bueno, a mí no me gustó el ir en el camión rojo que vas arriba. Te vas congelando y no vas casi ni viendo nada porque vas temblando del frío. Y esa es la realidad. Y uno como que no conoce allá, pues no sabes que hace un chingo de frío. Yo no sabía cuándo fui. Que de una mañana a otra puedes salir y está bien tranquilo, bien veraniego. Ves a toda la gente feliz y de repente, ¡pum! Está lloviznando, está haciendo frío. Y si no vas preparado, puedes ir a cualquier lugar que quieras, pero ya no vas a ir disfrutando ese momento como se supone que debería de ser. Porque tú ya vas más concentrado en cómo quitarte el frío, en llegar pronto al hotel o llegar pronto al lugar donde esté calientito. Porque ya lo de otro, la gente que vive ahí, lógico, pues se preparan. Saben que te va a salir con tu chamara, con tu sombrilla. Y así es, muchas cosas que ocupas ir para entender. Sí, luego la foto, pues ya ella, como tú dices, ya engaña. Ah, y ahora hasta le ponen sol, si quieres sol. ¿Ah, sí? Sí, sí, ya no es nada más. O sea, ya la puedes perfeccionar a lo que tú realmente quieres que la gente observe. Y, bueno, cada quien. Esos son cada quien. Entonces, como le explicaba aquí a nuestro público, sí, donde te conocí fue en el Urban Gravitation, ¿no? Sí. En el Efren de Montebello, en el Green Turtle. Creo que ahí es donde el primero. No, el primero fue enfrente del otro, del Best Café en... Pero ahí no los conocí ahí. ¿No? No. Me habían contado el Jason Sanders, que el Efren y Afido y todos hicieron uno ahí. Y de ahí es donde me mandó para hacer el... Ese fue mi primer show porque yo fui a la escuela porque mi intención era ser diseñador gráfico. Y ahí fue donde conocí a Efren y a Chuy Mosca, a Steven. Antes de seguir eso, pues, si quieres, dinos desde el comienzo. A ver. De... Originalmente, ¿de dónde es tu familia o de dónde son? Yo soy de México. Yo nací en un lugar en Jalisco. Aquí o Jalisco, pero yo nací en un rancho. Sí, no, no, no. Es igual. Donde no había luz. Pero fue una niñez que fue bastante buena porque... Porque mi papá era el único que tenía una troca. Ah. Entonces, era el único que podía salir del rancho. Ajá. Y eventualmente era el que sacaba el maíz y luego traía todo lo que era el fertilizante para el próximo año. Ya. Entonces, él siempre se preocupaba por llevarnos dulces, galletas. Y en un lugar donde parece que no había mucho de eso ni nada de eso, la mayoría de los niños no tenían esa costumbre. Y para mí el hecho de ser niño y comer galletas y dulces y a veces teníamos chance de comer carne. A pesar de que... Y ahora lo miro en la distancia y digo, pues tal vez éramos una familia... Ahorita nos consolidarían una familia pobre, una familia de muy bajos recursos porque no había ni siquiera piso de cemento. Sí. Sin embargo, no puedo decir... No, no siento, no siento que haya nacido pobre. Porque mi... Pues es lo que andabas diciendo hace rato, que la definición, ¿no? De... ¿cómo es? Del suceso, de... Ándale, del éxito. Del éxito de uno no son... Para todos no es material. Ándale. Tengo algunas fotografías que recuerdo cuando estaba entre la milpa, de unos 4 o 5 años, porque ya después a los 6 años, mi papá decidió, como por las presiones tal vez de la misma situación, de que vámonos a la ciudad para vivir mejor. Entonces nos movimos a Guadalajara y ahí viví 10 años, hasta los 16 años, cuando me vine a Estados Unidos. Toda mi familia sigue viviendo en México, en Guadalajara, para ser exactos. ¿Ahorita, no? Sí, ahorita mis papás, mis hermanos, la mayoría de mi familia, digamos el 90, 95% de mi familia sigue viviendo en México. Y entonces, ahí viven todavía y de ahí te viniste para acá, pero de allá no hacías arte todavía. No, 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 no. Arte, arte te voy a decir. Siempre hubo un momento, desde que estaba chavo, que me llamó la atención dibujar. Sí. Siempre, siempre. Me recuerdo perfectamente un pantalón de la secundaria que tenía. El uniforme consistía en diferentes cuadritos. Tal vez los que fueron a la secundaria en México, a finales de los 80 y principios de los 90, el uniforme era así. Sí, suéter verde, el pantalón gris de cuadros. Y cada cuadrito tenía un dibujo, cada uno. Y en una ocasión el director me dijo, hey, venga muchachos, ese no es un uniforme. Ya. Porque toda la parte de este lado de la manga, del pantalón, estaba lleno de dibujo. Para mí era arte. Y me dijo, si mañana no traes un pantalón nuevo, no te voy a dejar entrar. Y para llegar con mi mamá y decirle, jefa, ocupo un pantalón nuevo porque... Que lo rayé. Y mi mamá no tenía dinero para comprarme un pantalón nuevo. Y ese fue mi primer dilema, digamos, que dije... O sea, ¿por qué si yo quiero llevarlo un poco con algo diferente, tengo que ser igual a los demás? Y mi mamá me dijo, es que el uniforme hace igual a las personas por lo menos mientras estén en la escuela. Le decía, el uniforme los hace que todos se miren como lo que son seres humanos. Si no llevaras un uniforme, habrá niños que llevan mejores tenis, mejores pantalones, mejores camisas, mejores todo. Y va a haber otros que apenas van a... tal vez no van a tener más que dos, tres pantalones para mucho tiempo, tal vez. Y por eso una vez que aquí sugirieron que los niños deberían de utilizar un uniforme, yo me acordé de eso. Digo, eso estabiliza, o sea, estandariza a las personas como individuos. Sí, eso sí, yo fui a una escuela donde usábamos de uniforme y sí ayudaba eso. Porque había un día, un viernes, cada viernes de último del mes, creo, y era free dress. Podías ponerte lo que quieras. Pero en mi caso, como dices, yo no tenía dinero, mi familia no tenía dinero a comprarlo. Y cada... tenía tres camisas, entonces la rotaba. Un viernes me ponía la morada y luego el que sigue el amarillo y luego el anaranjado. Y ya cuando llegaba otra vez y como que me daba pena otra vez el morado, porque pues según los maestros era para que se expresaran los niños. Sin conocer realmente la realidad de cada niño, de cada chamaco. Y a veces uno no depende de uno. Hubo una ocasión que tenía que bailar con zapatos y todo, y yo tenía mis tenis rotos y la maestra me forzó a bailar así. Y yo decía, ¿por qué tienen que hacer eso? Y uno de morro, uno quisiera que... Ah, jefe, ocupa unos zapatos nuevos, órale, ve. Nos hace fácil. Y con el tiempo te das cuenta de que hay que trabajar duro para evitar esas cosas. Pero también hay gente que se obsesiona. Que cuando no tenía zapatos cuando era niño, ahora tienen 20, 30 pares. Entonces también es mantener un equilibrio. Es mantener, yo pienso mantener. O que antes no tenía para comprar zapatos, ahora tengo, pero si puedo ayudar a alguien para comprarle zapatos a alguien. Y está siempre esa onda también de... Como, por ejemplo, en el arte. Yo llevo un momento en que yo ya no quería... Yo ya decidí que no iba a hacer dinero de eso. Que no iba a ser una forma de vida de que iba a ganar dinero y que me iba a hacer famoso y ¡bom! Pero hubo un momento en que era lo único que quería hacer. Y no sé si recuerdas que hacíamos una rifa para ayudar a... O a los niños de... La promesa. De Tijuana. Pero también hubo un momento en que las cosas no se... Hubo cambios, pues, y lo dejamos de hacer. Efraín, ustedes, como Vez Café y también yo. Pero era una forma de ayudar haciendo lo que uno sabe hacer. Y si tienes los... ¿Cómo dices? Los... Resources. Como... Si tienes los... Los recursos. Los recursos. Si lo puedes hacer, pues, hay que hacerlo. Sí. Porque también es satisfactorio a veces ayudar un... A pesar de... O sea, a veces hay gente que dice, no tienes ni quien caerte muerto y te pones a ayudar a otros. Regalando ropa o zapatos. Y hay veces que... Como en mi caso, mi mamá siempre nos enseñó a que... Tener lo suficiente. Nunca quería ser... Gandallas en ese sentido. Y es lo que... Tengo una hija solamente y... Y es lo que trato de decirle que hay veces que... Que las situaciones... Nos llevan a... A tener poco y a veces a tener un poco más. Pero que no es bueno tener en exceso. Ya. Porque si tienes muchos vestidos, muchos pantalones, No los vas a usar todos. Y digo, ¿qué sentido tiene? Ya. No tiene ningún sentido. Y es preferible tener un buen... Un poco... Poca ropa, pero... Que te haga sentir bien. Que te sientes bien cuando te la pones. Que no te rota. Puede ser de calidad si tienes el dinero. Puede ser... Sencilla. No sé. Pero... Cuando he tenido recursos... Me he mantenido... Más o menos igual. Ha habido momentos en que he estado... Con situaciones económicas también, pero... Al mismo tiempo, el hecho de que... Me mantengo en un balance... La gente no lo nota. Piensan que siempre... Siempre las cosas van bien. Y es... Hay veces también que hay que ser... Discretos. Porque a veces cuando la gente... Te mira... Débil... Es cuando... Se quieren aprovechar. Sí, desafortunadamente... Así son. Así es. Como hubo un tiempo que andaba buscando trabajo... Y me llegaban ofertas que decías... Guau... Y eran ofertas que si... Si le seguías la corriente... Era para sacarte lo poquito que tenías. Ofertas de que... Vas a empezar a trabajar en tu casa... Pero mándame 100 dólares... Sí, sí. O sea, hay gente que se toma... Que saben que estás en un proceso de desesperación... Porque no tiene trabajo, es desesperante. Ya. Aunque tengas recursos para un tiempo... Llega el momento en que si no lo encuentras... Poco a poco... Te va ganando la desesperación... La frustración... La misma necesidad. Y siempre hay gente... Que está esperando a encontrar a esa gente... Para poder exprimirlos. Lo poco que tienen. Y... Y hay una... Una pieza que hice hace tiempo... Que era un... Una calavera... Una calavera... Con una iguana... Tratando de comerle la poquita carne que había. Y era en referencia a esa gente... Que está esperando que... Que estés ya casi sin poderte mover... Para poder llegar y todavía... Quieren exprimirte. Exprimirte lo máximo. Y eso es en general, te digo... A veces que les dices a alguien... Este... Ocupo... Tal cosa... Y si saben que estás ahí... Dices... Oh, ¿te acuerdas que me debías... Esta cosa y tal? O sea, en vez de decirte... Oh... Ya lograste salir de ahí... Ya, ya te... Ocupas un poco más de ayuda o algo... Y... No, que ya me debes ahora... Anda, ¿te acuerdas que... Es que no te puedo prestar porque aquella vez... No me pagaste... Pues... Oh, sí es cierto... Ya te había pedido prestar... Pues... Dillendo a... Una de mis otras preguntas... Las ideas e inspiraciones detrás de tus pinturas... Salen como en momentos de así, ¿no? Como tú dices... Sí, son situaciones... Situaciones... Como de la iguana... Creo que he visto esa pintura... Esa es la... Yo no la había... Si lo mirara así... Pues no lo viera... Sí... Sí... No usualmente... En todas mis pinturas... Siempre hay un principio... Y el principio... Siempre es la idea... Y una vez que tienes la idea... Es cuando... Puedes demostrar la técnica... Sí... O... O la creatividad... O... O lo que tú quieras... Pero... Si... Si... Lo... Tu fuente de energía es... Fotografías... O recomendaciones... O... O pedidos... O sea... Eres un... Un técnico en el arte... Eres un buen copiador... Ajá, eso sí... Eres una buena persona que sabe copiar una cosa... De aquí... Y hacerla que se mire bonita acá... Pero si no hay una idea... En cada cuadro que haces... Pueden ser cuadros muy bonitos... Pero vacíos... Vacíos en la estructura... Que... Como en las casas... Lo más importante es el cimiento... Para mí... No me imagino que me preguntes... Por alguna foto que puedas tener... En este caso tienes esta... Sí... Ah... No sé si tuviste chance de ver otras... Sí... Ahorita voy a arreglar... Me puedes preguntar de cada una... Y te puedo ir a decir... El momento en que la pensé... Y por qué la pensé... Y... Y mi forma de... De ver las cosas... Sí, yo entiendo... Porque... Estaba hablando con un amigo el otro día... Y me dijo que miró que... En el Instagram... Que había un muchacho que tenía... Estaba pintando Dragon Ball Z... Dragon Ball Z... Dragon Ball Z... Así chidas... Y le dijo... ¿Y cuándo vas a poner una de tus pinturas? Y ya el muchacho le dijo... No, pues esas son mis pinturas... Le dijo... No, esas no son tus pinturas... Esas son copias de pinturas... Que alguien más ya hizo... Esas no son tus ideas... Sí... Y ya no dijo nada... Y si no... No pudo responder... Porque como tú dices... Era un buen copiador... O... Es un buen copiador... Sí... Y eso te... Si vas a la escuela... Y aprendes el oficio... Lo vas a poder hacer... Y vas a... Va a haber quien se impresione con eso... Y... Inclusive yo conozco artistas que... Que... Saben hacer muy bien ese trabajo... Y viven de eso... Sí... No hay nada malo... No es un delito... Pero... Es un handicap... Que los individuos van a tener... Y que va a llegar un momento... En que alguien no les va a tener ese respeto... Y inclusive... Yo he visto muchos otros artistas... Que su técnica... Yo diría... Pudiera ser mejor... Pero sus ideas... Su creatividad... A mí me dejan impresionado... Una pared... Quedan nomás... Digo... Wow... Como por ejemplo... Hay una artista que... Que a mí me parece fantástica... Se llama Marcela... Sí... Y... Y ella hace unas cosas tan bonitas... Pero que se desvieran tan sencillas... Pero... La misma sencillez... La combinación de colores... Y la idea... Eso es suficiente... Para que a mí me gusten mucho... Y... Y hay otros artistas que... Son muy buenos... Copiando cuadrito por cuadrito... Y... También son muy respetados... Porque... Porque también tienes que tener el tiempo... Y la paciencia de hacer eso... Paciencia... Si no tienes la paciencia... Puedes tener la técnica... Pero si no tienes la paciencia de ir... Paso a paso... Porque también tienes su truco... O sea... En el arte... Lo más importante es el respeto al artista ajeno... Al otro artista... Sí... Y... 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 Y también respetar tu propia idea... Tu propia filosofía... Y sí te digo... Yo... Tengo muchos trabajos... Que... Que he hecho por comisión... Que han sido... Yo lo quiero así... Ajá... Te dan la foto... El último fue... Una colcha... Una colcha... Me dice la muchacha... Era Mickey Mouse y Mimi... Ok... Me dicen... Lo puedes hacer aquí... Yo la quiero tejer... Yo la voy a bordar... Yo nada más quiero que me hagas la caricatura... El... 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 Skate... Y se lo hice... Y se lo hice utilizando la técnica del... Del... Cuadrado... Del cuadriculado... Sí... ¿Para qué? Para que salieran derechos los monitos... Estuvieran balanceados de una esquina a otra... Y ahí es donde... Donde utilizas lo que... Fue la escuela... El... El estudio... La técnica... Pero simplemente es... Algo... Para mí... Banal... No... No lo considero que hice un trabajo de arte... Fue un trabajo de comisión y... Órale... La muchacha que se vaya a tomar el tiempo en bordarlo... Que pone sus colores... Y sus colores... Para mí ese va a ser el... El momento... Artístico de la pieza... Ya... El... Cuando ya la ponga en su cama... Y se mire el... Mickey Mouse bien bordado... Con sus colores rojo... Negros bien bonitos... Su nombre bordado... Ese ya es el... Eso ya... Ya complementa la obra... Y yo no lo veo tan... ¿O qué? No lo veo... ¿Es lo que es? Porque no fue... No inventé el ratoncito... No inventé... Ni a mí... Simplemente yo nada más hice una copia... Cambio... He hecho otros cuadros que... Que los tomo de diferentes fotografías... Ya... Para tener una idea del... Para... Complementar la idea que ya tengo... A veces si quiero poner una manzana... Tengo dos opciones... O ver una buena manzana fresca... Pero si lo que quiero es una manzana de esas bonitas... Rojas... Coloradas... Y todo... A veces una foto me puede servir... Pero no nomás va a ser esa manzana de esa copia... Yo sé que va a haber más imágenes... Tal vez de otro lugar... Y propias... Y siempre... Siempre al final... Termino... Termino ya sin... Sin la foto... Termino ya... Llega un momento en que ya creo que ya no necesito la foto... Y empiezo a poner ya todo lo que... Lo que yo quiero poner... Que yo siento que... Puedo poner... O que se va a ver mejor... Siempre... O sea... Es... También a veces es una combinación de... Tienes la idea... Pero a veces ocupas... A herramientas... Herramientas... A veces tengo un libro que se llama... Ventor Art... Que tiene muchos dibujitos... Ok... Y a veces... Ocupo un payaso... Y no se me viene a la mente una cara de un payaso... Entonces veo ahí... Diferentes caricaturas de payasos... Y yo ya escojo uno... A uno le puedo poner... Es un poco de lo que le nombran el arte muerto... Que es el arte que les pertenece a todos... Que todos lo podemos tomar porque no le pertenece a alguien en sí... Y es el arte muerto pues... El que todos tenemos derecho a tomar un poco... Y pero cuando te van a preguntar... Es tu idea... Bueno... Este ratoncito lo copié de a fulano... Pero yo le puse el color rojo... O el color anaranjado... Sí como no sé si has visto... Yo me la paso dibujando conejos y pollos... Que no sé dónde se me metió la idea y... Es lo que hay... Dibujo... Lo dibujo... Y de vez en cuando me digo... Oh... Dibuja un Batman... O un Spider-Man... Le digo... No... Pues esa no es mi idea... Mi idea es este... Mono y otro mono... Pero estos salieron de mi cabeza... Son tus propios personajes... No importa si a ti no te gustan... Pero a alguien más le gustan y... Yo lo dibujo porque es lo que hago... Están esos... Están los artistas que... Que se mueren con la suya... Que son... Que... O venden sus productos... Los que ellos hacen... Y punto... Y están los que... Los que viven haciendo trabajos por comisión... Hazme este anuncio... Hazme este cartel... Hazme esto... Pero al final de cuentas es también muy respetable... Porque al final de cuentas uno necesita vivir... Sí... Y si así es como ellos pueden hacer... Su estilo de vida... Y son felices... Que más que yo pudiera hacer eso también... Y lo mejor es cuando si te dejan meter tu pedazo ahí... Porque... Una vez me dijeron... Ok... Quiero mi nombre... Quiero un dragón... En una patineta... Y quiero así... Y así... Y le dije... Ok... ¿Y qué color quieres hacerlo? No... Pues tú escoge... Y ahí es donde metí lo mío... Mis... Mis colores... Mis mezclas... Y así lo ves... Dices... No... Ese la pintó tal... Sí... Persona... Porque sí... Muchas veces... A veces te piden un trabajo... Y cuando te dan la libertad... Ajá... Ellos ya tienen una idea... Y a veces cuando venden el producto final... Puedes superar esa idea... Y dices... Ah... Pero también me ha tocado a veces en que... Que... Pues... La gente simplemente no le gustó lo que hice... Sí... Se le quedan viendo y... No hayan como decirte que... Que está feo... Y... Y tú no hayas como decirles... Convencerlos de que... Es una obra de arte... Como... Mira... Pero es que... Tiene la narizota grande porque... Así se la mire... No... Pero es que mi abuelito lo tenía más pequeño... Y ya no se parece a mi abuelito... Entonces... Ah... Pues si quieres lo puedo componer... Este... No... Mejor déjale así... Y ya... Entonces agarro mi cuadro y vuelvo... A pintarlo blanco y espero otra oportunidad para... Para ver si la siguiente sí es la buena... Sí... Así es... Así es todo el tiempo... Ah... Ahorita deja ir a arreglar lo del slideshow... Y si quieres... Quieres mandar saludos ahí... A la cámara en lo que regreso... Ah, claro... Los que están mirando... No sé... A la familia... Mmm... No creo que me esté mirando mi familia... No, pero ya después... En YouTube... Sí, sí, sí... Ya después... Pues saludos a... A los que me puedan ver en Guadalajara... O... No ir tan lejos... Aquí en Los Ángeles... En Cypress... En Hawái Angares... Long Beach... Que es casi casi... Mi segunda casa... Mi segundo hometown... Y voy a seguir... Pintando un poco... Viendo aquí... Cómo termino... ¿Qué tal los saludos? Eh... Fueron pocos... Pero... Bien dedicados... Ok... Pues ya saben... Salud a Efren... A Yeyo... No sé si están mirando... Siempre nos mandan... Ahí los... Instagram... Los Facebook... Que se reporten... Ellos sí me conocen... Sí, sí... Efren... Es la primera persona... Que me dio la oportunidad... De exponer mis trabajos... Porque... Te digo... Coincidimos en... En la escuela... En el... Long Beach City College de... Long Beach... Sí... Y... Y pasaron años... No fue uno ni dos... Pasaron... Tal vez unos... Seis, siete años... Cinco años tal vez... Y él... En una ocasión... Me había pedido... Que le hiciera un retrato... De su papá... Ok... Y... Se lo hice... Y quedamos así... Como amigos... Y después... Cuando él empezó a... A hacer... Eventos en vivo... Y... A exponer... En diferentes galerías... Y en diferentes... Vannis... Me... Me preguntó... Que si todavía seguía pintando... Y bueno... Es algo que nunca... Pienso dejar de hacer... Seguir pintando... Y... Sí me preguntó... Que si me gustaría... Empezar a exponer mis trabajos... Y eso fue... Ya hace como... Va a ser diez años de eso... Y desde entonces... Sí, él es buena onda... Buena onda... Desde... Inclusive el último... Evento artístico que tuve... Fue hace dos años... Porque... Hubo dos años... Estos últimos dos años... Paré de exhibir... De andar en eventos... En galerías... En... En eventos artísticos... Porque me concentré más en... En lo de las clases... Que estoy dando en Hawaiian Gardens... Sí... Y lo que es el trabajo... Y... Y a veces preparar la clase... Mucho tiempo... Entonces... Dije... Me voy a enfocar... En algo que es más... Que me va a dejar... Tal vez más... Más beneficios... Personales... En este caso... El estar... Exponiendo en diferentes lugares... Te da la satisfacción de que... Haya gente que le pueda gustar... Lo que tú haces... Pero al dar clases... Enseñar lo que tú sabes hacer... Va a marcar... De repente... Alguno... O dos... O tres niños... Y... Ese es un principio para ellos... Y... En este... En estos últimos dos años... Ha habido... Ya han sido varias docenas de niños... Porque... Por clase... Son 15... Semanas... Y... Son un promedio de entre 13 y 18 niños... Hay veces que van 7, 8... Pero el promedio de registro... Siempre está entre los 15... Y... Y ya han sido algunas... Varias clases... Sesiones... Y hay dos o tres niños que todavía... Siguen regresando... Pero ellos ya están haciendo... Ya más avanzados... Ya están más avanzados... Ya están pintando... Y yo estoy convencido de que... Estos... Estos niños... Ya tienen una pauta... Ya... Ya tienen claro lo que quieren ser... Y ellos ya van a seguir... Y yo estoy seguro que... Que cada día van a ser mejores... Y mejores... Y el único... La única satisfacción que a mí me queda es que... Y que me gustaría que cuando estén exponiendo... Porque tengo la seguridad que lo van a hacer... Sí... Pues ya son 2 años... 15 niños... Sí... Entonces ya son... Y... Un buen puño... Y yo sé que... Va a llegar el momento en que van a ser artistas profesionales... Y espero que me recuerden como... Un principio... O alguien que les enseñó... Sí te van a recordar... Porque... Especialmente como... Es de esa área de... Hawaiian Gardens... Sí... Hawaiian Gardens... Y no sé qué tan... El área como esté... Mira... Depende de... La situación del área... Como niño... Uno a veces busca dónde... Cómo expresarse... Y no saben cómo... Mira... El... Este programa empezó... Hace ya 2 años... Y precisamente fue Fren el que me ayudó a... A... A organizarlo... A hacer todo lo que fue el... El... El speech... Porque... Todo empezó cuando... Mi hija era parte del baleo folclórico de esa ciudad de Hawaiian Gardens... Sí... Y también... Fue parte del grupo de natación... Y algunos papás de otros niños que sabían que me dedico a esto... Que le entiendo más o menos a esto... Me preguntaban que si podía enseñarles a sus hijos... ¿Le puede dar clases a mi hijo? Entonces... Yo le dije... En... Usualmente en todas las ciudades hay algún programa de arte... En algún... O sea... Donde quiera los niños que quieren... Tener acceso al arte... Lo encuentran... Y resulta de que en esta ciudad de Hawaiian Gardens... No había ningún programa de arte... Más que box... Vale folclórico... Sí... Hay zumba... Hay béisbol... Hay fútbol americano... Hay fútbol... Soccer... Pero no tienen ningún programa de arte... Entonces... Cuando hice la propuesta... Mi idioma, el inglés, no es el primer idioma... Yo... Lo entiendo y más o menos lo hablo... Pero no es mi primer idioma... Pero para hacer la presentación de la propuesta... Venía en inglés... En inglés... O sea... Necesitaba estar en inglés... Y recorrí a Efraín... Y Efraín me la redactó de una forma... Bien... Y fue un martes... Me acuerdo que fue... Todavía trabajaba en un restaurante de comida china... Y tuve que pedir permiso porque... Era a las seis de la tarde... Y solamente me iban a dar tres minutos para hacer mi propuesta... Y era trabajo voluntario... Entonces... Recuerdo que llevaba algún... Llevaba también un pedazo de madera, por cierto... Que por un lado es el pedazo de madera... Y por el otro era una ensalada... Una ensalada... Una ensalada de esta misma técnica... Al óleo... Y lo primero que hice fue... Ahí está mi propuesta... Es... Es... Es dedicada a enseñar el dibujo básico... Para niños, adolescentes y adultos... Y digo... Y al final la idea es que este pedazo de madera... Lo puedan transformar en una... En una obra de arte... En una pieza de arte... Y... Eran cinco concejales... No sé cómo funciona... Pero eran seis personas las que iban a decidir... Y a todos les pareció bien... Menos a uno... Uno dijo que le gustaría... Ver un portafolio más claro de lo que... De lo que yo sé hacer... Y... Y en eso me ayudó Efren... En preparar el portafolio... Y el... La idea pues... Presentarla en escrito... Porque al final es lo que cuentan... Y... Y fue un trabajo voluntario... Yo solamente les pedí... Espacio... Y... Y que lo promovieran... Y así pasó el primer año y medio... Un trabajo voluntario... Donde... Me estuvieron cambiando de... De oficinas... Hubo... Hubo momentos en que tenía que dar clases afuera... Pero ya... Este año... Este año... Ha sido totalmente diferente... Empezaron a pagarme para... Para estimularme pues... Ya me tienen una oficina fija... O si... Ya tienen boards... Ya tenemos... Me apoyan con material cuando es... Con... Acrílicos para los que están más avanzados... Y es un programa que solamente les cuesta... Quince dólares a los residentes... Que es más o menos un dólar por clase... Es significativo... Y la razón por la que... Decidimos... Cobrar... Tanto yo como la ciudad... Fue porque... Porque cuando fue voluntario al principio... Había mucho abstencionismo... Y a veces se iban los niños a... Dos clases... Y después iban hasta el final... O... Después iban a una clase... Y no había un... Un... Un avance ni para ellos... Ni para mí... Entonces... Era un poco frustrante de que... De que... De repente te llegaba un niño que no había ido... Y... No sabía si enseñarle lo básico... Pero había otros dos niños que ya tenían tres clases... Entonces no les podías enseñar lo mismo... Y... Cuando les empezaron a cobrar... Ya como que lo toman de que... Oh... Para que no se desperdice el dinero... Por lo menos ve... Y mandan al niño... Y me ha tocado también que... Que hay niños que... Que literalmente... Casi casi te lo dicen... Va a estar de seis a siete y media... Entonces... Es como su guardería... Los mandan... Y ya saben que van a estar de las seis a las siete y media... Y que van a estar a cargo de mí... Y... Y que saben que el niño no tiene ninguna... Ninguna gracia... A él no le interesa el dibujo... No le interesa nada... Y ahí sí los están bostezando... Y ha habido algunos que han llegado en esas situaciones... Y... Y al ver a los demás... Como que... Dicen... Eh... A lo mejor también lo puedo hacer... Y ha habido unos que sí... Han caído... Sobresalen también... Y... Y descubren que sí les gusta... Pero que no había alguien que les enseñara de una forma más... Al simple... Es que... Al principio... Hubo otro amigo artista... Chuy Mosca... Que... Que me mandó material... Para... Para empezar a trabajarlo... Digamos... Primera clase... Primera semana... Tal clase... Segunda semana... Como un proyecto... O sea... Para que todos... Él es maestro... Entonces ya tenía como... Y lo tiene... Y... Y cuando tienes... Tal vez 35 niños... Es la única forma que te va a funcionar... Teniendo un... Un esquema ya fijo... Pero... En mi caso... De repente son 3 o 4 niños que repiten la clase... Hay otros 2 o 3 que apenas están llegando... Que no tienen ni idea de lo que es... Y hay otros 3 o 4 que tal vez ya... Saben todavía un poco más de lo que yo les he enseñado... Entonces no los puedes... No les puedes... En mi opinión no les puedes dar una clase de otra... Y otra vez... Y otra vez... No les puedes enseñar a cómo agarrar el lápiz... Sí... 3 o 4 veces... En... Sesiones... Y lo que... He llegado a la conclusión es que... Cada niño tiene diferentes... Necesidades... Y lo que hago es... Poner digamos... A 2 o 3... De este lado... Que son más o menos... Los que congenian... A 2 o 3 en este lado... A 2 o 3 aquí... Pero siempre es una misma mesa... Y... Y trato de... Casi todo el tiempo es... Llevar productos en vivo... Que una flor... Que una fruta... Y... Algunos se enganchan... Y ya cuando veo a los que se enganchan... Entonces... Los junto... Y a los que veo que como que no les gustó la idea... Ya les... Los separo un poco más... Y ya les digo... ¿Qué es lo que más te gustaría dibujar? ¿Qué es lo que te llama la atención? ¿Qué es lo que te llama la atención? Y ya basándome en eso... Ya les digo... Oh pues mira... Si hicieras esto... O... Trataras de hacer esto... O consigue esto... Para la otra clase... Si quieres traeme esto... Yo te digo... Cómo dibujarlo... Y... Y trato de dedicarles por lo menos unos cinco minutos a cada uno... Unos... Media hora en general a todos... Con el mismo speech... Con el mismo discurso... De... De siempre es el que te va a funcionar... El de... Practiquen... Cualquier cosa que vayan a aprender ahora... Que vean... Pongan atención... Si se aburren... Párense... Denle vuelta... Miren lo que están haciendo los otros niños... Si pueden aprender también de ellos... También de ellos... Porque... Cuando se... Se va a aprender... Les... He dicho que no nada más piensen que van a aprender de mí... Todos los que vamos ahí... Van a tener algo que enseñar... A veces... Porque en el arte... Hay unos que de repente... Exploran o... Experimentan nuevas técnicas... Que hasta... Hasta a mí mismo me ha... O sea... No ha llegado el momento en que me quede... Ah... Nunca lo había visto... Pero sí me sorprende de que niños que en apariencia no sabían mucho... Se les ocurran ideas que... Que son ideas tal vez de otros artistas... Pero que se les ocurren a ellos... De propia... Institu... Su propia instuición... Instuición... Intuición... Instuición... Es... Es... Importante... Porque... Como que explota el lado... Artístico... Y el lado humano... Del... Del mismo individuo... Me imagino que como cuando descubrieron el fuego... No me imagino que fue un solo hombre el que descubrió el fuego... Me imagino que fueron varios individuos... En diferentes partes del mundo... Que tuvieron esa misma idea... Y que... Después se la enseñaron... Y la fueron enseñando... Y después llega y... Oh... ¿Dónde aprendiste esto? Oh... Pues... Fulano me lo enseñó... Pero me lo enseñó a hacerlo... Así... Así... Con dos piedritas... Y... Oh... Yo sé hacerlo pero... Con un palito... Y... Y al final es el mismo resultado... Pero son diferentes técnicas... Y yo pienso que así es como funciona... La vida en general... Al... Al final ves un producto terminado... Pero cuando vas... Al principio de la... De cómo se hizo... Te das cuenta de que unos... Ponen una cosa primero que otra... Que otros... Lo dejan que se seque... Que otros usan un martillo... Otros usan una piedra... Otros usan un palo... Pero al final dices... Oh... Qué chido que puedo aprender... Hacer lo mismo... Pero de diferente forma... Yeah... Y esa es la libertad que trato de darles... Como en este lunes que viene... Va a ser la última clase... Tenemos un descanso de dos semanas... Y se vuelven a registrar... Pues ahorita... Si quieres... Tómate el minuto... Para decirles... Dónde registrarse... Y cuándo... Pues... Los que estén interesados... En las clases de dibujo... Que estén... Vivan cerca de... Hawaiian Gardens... Ah... Este lunes... Empiezan las registraciones... Son todos los lunes... De seis de la tarde... A siete y media de la noche... Si llegan adultos... Que estén interesados... En... En las clases... A ellos sería de... Siete y media en adelante... Y... Dependiendo de la cantidad de personas que lleguen... Pero en general... Como... Va a ser... Estamos en clases... Ya estamos en verano... Muchos niños ya... Ya no van a tener clases... En verano... Siempre aprovechan... Muchos papás... Para meter a sus hijos... A... A este tipo de... De lugares... Y el cupo es limitado... De veinte personas... Porque... Ya más... Ya no sería... Ni conveniente... Para ellos... Ni para mí... Porque sería un... Un ir y venir... Y no... Nada quedaría claro... Porque muchos niños... Es... Se ocupan más tiempo... Y... Y... Como... Son lugares específicos... Terminas a una hora... Y ya ocupan ese lugar para otra hora... Y... Digamos... De... Información general... ¿Hay una oficina donde van? Sí... ¿O un número? O... Si te pueden contactar en el Facebook a ti... O... En... O la ciudad de... O... La ciudad de Hawaiian Gardens tiene su propia página de Facebook... Que es Hawaiian Gardens City Hall también... Ajá... Está el City Hall en la Pioneer y la Carson... Y... Mi información es... Ocho Vargas en Facebook... Pueden mandarme mensajes... En... En... Por este medio... Sí... Sí... Y... Ya les puedo dar la detalle... La información... Pero... Entre más pronto... Vayan... Va a ser más... Y... Viene siendo que el lunes... Dice... Este lunes pueden... Este lunes es... Es el último día de clases... Pero ya... Pueden empezar a registrarse para empezar a principios de julio... No... Una fecha... Más o menos... Ah... 4 de july... Después del 4... Va a ser... No... Esa semana vamos a estar cerrados... Cerrados... O sea... Hasta la siguiente... Ok... La segunda semana de julio... Casi... Y sería el lunes... El lunes... Después del 4 de july... Este seguro... Pero no va a ser... El... Inmediato... Que sería como el 5... Sí... El... Creo que... El 4 de july... Es un 4... Sí... Entonces... Sería hasta el 10... Hasta el... 11... 12... Ya... Igual... Pues también... Como tú dices... Haces comisiones... No sé si... Sí... Retratos... Que alguien... Tenga la curiosidad... De... Mandar hacer un retrato... De algún familiar... A un ser querido... Lo puedo hacer en lápiz... Lo puedo hacer en acrílico... Lo puedo hacer al óleo... Y... Depende... No... No cobro mucho... No... No me gusta exagerar... Puedes variar... De entre los 100... A los... 300 dólares... Lo máximo... Que sería hasta menos... Que un tatuaje... Es lo que te iba a decir... Un tatuaje... 600... Sí... Pero... La razón por la que... No me gusta cobrar mucho... Es porque... Para que haya... Más posibilidad... De que la gente... Pueda... Tener acceso... Porque... Hay una realidad... Para... Hay muchas personas... Que 300 dólares... Se les puede hacer poco dinero... Pero hay otras que... Es demasiado dinero... Y... Y han de decir... Por algo que sabe hacer también... O... Que me gusta como lo hace... Que me cobrara menos... A veces la razón por la que cobro esto... Es por las horas... A veces... Una hora me pueden salir en 2... 3 dólares por hora... Sí... Porque... El tiempo que se invierten... En un buen cuadro... Puede variar desde... Dos semanas... A dos meses... Tres meses... Dependiendo de la calidad que... Que quieran... Una caricatura... Tal vez en 2 horas... La pueda hacer... Media hora... Ya está... Y claro... En unos 20 dólares... 25 dólares... Si eso es lo que quieren... Pero... Si lo que quieren es un cuadro ya más... Sí... Pero igual... A veces no lo ven... Porque... Como tú dices... Te sientan ahí una hora... Y... Te dibujan caricatura... Ahí ya te cobraron 25 la hora... No fue por el dibujo... Fue por la hora... La hora... En Disneylandia... Ya ves como... Inclusive a veces... A mí me quedan dudas de las caricaturas... Digo... Se parece... No se parece... Pero... En teoría es... Este eres tú... Y esto es lo que te voy a cobrar... Y... Es que eres tú... Aunque no te parezcas... Eres tú... Así es... Y... Y también eso es lo que pasa... A veces cuando... Te piden un retrato... Pues sí... La gente espera que... Que se parezca... No que... Que más o menos se parezca... O sea... Es que si no se parece... Ya simplemente no tiene sentido... Sí... Pero las de 8... Sí se parecen... Yo he visto... De hecho le hiciste... A... A la pintura ganadora... A Léctor... ¿Te acuerdas de Léctor? A Léctor... Aquí no sé... Y ahí... Ahí se mira y... Se mira como él... Y ahí fue... Basada en la fotografía... Que tenían en... En la página de Facebook... Ajá... Que inclusive yo... Yo pensé que eran... Pareja... Y eran... Sí son... No, sí son... Oh, ya son parejas... Sí, sí, sí... Nada más que... Como te digo... La gente... Pues dice... Tú vende eso... Y no... Que me va a cobrar mil... Dos mil... Porque hay artistas... Que sí cobran ese dinero... Sí... Hay artistas que... Si no... Venden por 500 mil dólares... Una pieza... Simplemente prefieren no venderla... En mi caso te digo... Yo... Hace tiempo que me saqué eso de la mente... De tratar de hacer dinero... Por... Por... Este medio... Porque... En cierta forma me siento bendecido... Al... Sí, tú haces tu arte para que sea como... Affordable... Como dicen en inglés... Sí, sí... O sea... Es que... Para mí tiene más sentido que... Haya más gente que tenga acceso a mis trabajos... A que solamente los miren por Facebook... O los miren en una galería... Y que... Ahí termine todo... Como en un recuerdo de alguien que viste... En cambio si tienen un retrato en sus casas... Muchos amigos míos tienen... Por lo menos una pieza mía... En mi casa... Bueno... En Guadalajara... Ok... Mis papás también tienen... Pues ya saben que... Con el ocho se pueden hacer sus... Pinturas... Y... Ahorita ya... Ya terminaron las... Bueno... Hora y media... Que estuvimos... So... Nomás quería tomar estos últimos segundos para agradecerte... Gracias... Y también... Estaba pensando si... No sé... Como dices... Ahorita ya acabaron las clases... En un episodio en el futuro... Quieras traer a estudiantes... Como a exhibir a su trabajo en el show... O... No tienen que ser los niños... Pueden ser los adultos... Para que vean que... No nada más en galería se puede exhibir... Se puede exhibir aquí en vivo... Aquí como han visto... Tenemos artistas desde nivel 1... Hasta nivel 10... So... Ya en el futuro... Eso ya sería... Sería interesante... Pero sería un poco más complicado... Porque ya... Sería que los papás quisieran traerlos... Ajá, ajá... Igual como... Con una idea... Sí, sí, claro... Yo lo... Ok... Lo puedo sugerir... Claro... Ahorita te digo... Muchas gracias... Gracias Efraín... Por invitarme... Y gracias a los que estén viéndonos ahora... Gracias a... Dronebox... Que son los que prestan el estudio... Y ya... Van a empezar el Kickstart... Por si alguien quiere... Ayudar al estudio... Con donar 10... 20... 30 dólares... Pero ya que tenga el link... Ya yo lo pongo en el Facebook... Y... Igual... No me... Sí ayuda directamente... El show de Esculax... Pero ayuda... El show de... Digo... El estudio... Dronebox Labs... Como entero... Es para todos... Porque igual... El estudio es nuevo... Y es... Como le dije... Underground... Entonces están tratando de avanzar más... So... Gracias a todos por... ¿Cómo se... Sintonizarse? Por sintonizarnos... Ajá... Al Esculax Hour... Y... Ahora y lo último... Pues... Como miraron también en el... Atrás de nosotros... Estaban saliendo las pinturas de 8... Como en esta en particular... Es en referencia... A... A la inmigración... De... Como productos de México... Pasan legalmente... Pero la gente no puede pasar legalmente... Es basada en eso... Básicamente... Bueno... Ahí tuvieron su... Ahorita como... Pues ya se nos acabó el tiempo... Pero esa fue la idea... De la pintura... Y... Ya saben... Ya aquí unos 2-3 días... Y... Y... Ya se ha grabado... Órale... Chido, ¿eh?